Bueno, el tema para hablar es tuberculosis, tratamiento actual. Para alguien que le gusta la historia, como que hablar actual no es tan bueno. Aquí le presento, bueno, Avicenna es el primer médico que como tal establece todos los síntomas en relación a la tuberculosis. Es la primera persona que describe en la literatura, en la literatura en ese tiempo. Pero Avicenna es originario de lo que llamaban antes al Andalus, actual España. Esto hacía parte del Imperio Islán cuando invadió toda la península ibérica y por eso a él se le conoce como el padre de la medicina de este periodo imperial de Slimán en Europa. Él es el que describe mucho de los síntomas como la diaforesis profusa, la tos de más de dos semanas. Él es la que hace esta agresión en 1037, siendo esto una enfermedad que para este tiempo generaba muchos tabús. Conflicto de intereses, ninguno. Puedo hablar como quiera con este tema y con los medicamentos. Hablaré de, primero, las definiciones, epidemiología, tratamiento de la, para la tuberculosis sensible, tuberculosis resistente sinácida y tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogoresistente. Bueno, primero, la primera definición es la tuberculosis sensible, que es sensible a todos los medicamentos que hay en el arsenal. Bueno, resistencia es que hay resistencia a un medicamento de primera línea. ¿Cuáles son los medicamentos de primera línea que conocemos? Isoniazida o rifampicina en mayor promonderancia. Poliresistencia es aquel que tiene más de un medicamento que es resistente de primera línea y este no sea rifampicina ni isoniazida. Y la razón es porque rifampicina es el medicamento del esquema terapéutico más esterilizante y la isoniazida el más bactericida. Por eso, la falla de uno de estos dos, la resistencia de ellos implica problemas en el paciente conllevándole a mayor morbilidad y mortalidad. Multidrogoresistencia es cuando hay resistencia simultánea tanto a rifampicina como a isoniazida o combinada con otros medicamentos anti-TB. Y extensamente resistente a aquel microorganismo que tiene tuberculosis que es multidrogoresistente y a su vez es resistente a fluoroquinolona y al menos un medicamento inyectable. Y resistente a rifampicina es cualquier caso de resistencia a rifampicina que se tiene que tener en cuenta porque su manejo es similar al de multidrogoresistencia. Dado que en la gran mayoría de los estudios, cuando más alrededor de 1985 y 1990, la mayoría de los pacientes que se documentaban como resistencia a rifampicina y solamente se cambiaba este medicamento, la mortalidad de la tuberculosis era mayor a un 60%. O sea, que este medicamento es de gran impacto conocer su resistencia. Esta es la tasa de incidencia de tuberculosis a nivel mundial. Hay alrededor de 10 millones de pacientes por año, 1.5 se mueren y alrededor del 3%, más o menos del 3 al 5% corresponden a tuberculosis con algún grado de resistencia. Para Colombia tenemos una incidencia de 25 por 100 mil por año. Eso quiere decir que cada año tenemos que tener en promedio alrededor de 16 mil a 20 mil casos de tuberculosis anuales. ¿Cuál es el problema? Que los reportes que tenemos del Instituto General de Salud corresponden a alrededor de 11 mil a 12 mil pacientes con tuberculosis año. O sea, que bajo esta estimación hay alrededor de 2 mil a 4 mil pacientes que por año no estamos diagnosticando. Y aquí la preocupación en la cual se insiste a todo el personal médico que se insista mucho más en el diagnóstico de esta patología. Si vemos desde su manejo desde mucho antes, uno de los primeros medicamentos que era buena duración, reposo, viva en un lugar apartado e inhalen componentes y odados. Ese era el manejo hasta 1943 cuando resurge esta estertomicina. Luego rápidamente, al cabo de 8 años, se desarrolla, se demuestra la primera resistencia, desarrollo y resistencia a este medicamento. Y para ese momento surge un medicamento que es el ácido paraminosalicílico, que es un medicamento que in vitro tenía una gran capacidad bactericida. Sin embargo, los estudios que han demostrado en el tiempo que la mortalidad no cambia. Luego surge isoniazida en 1952, piracinamida en 1954. Saltamos a otro medicamento de importancia como etambutol y rifampicina en 1963. Y casi que desde que se conocen estos cuatro medicamentos, hubo un cambio, casi que un hito, en el manejo de la tuberculosis. Luego en el tiempo van apareciendo estos medicamentos, canamicina, cicloserina, ionamida, capromicina, que generalmente se asocian a grandes eventos adversos y cada vez se utilizan menos en los pacientes. Y ya de último, los medicamentos como la vedalquilina de la hipertomamida, que son de la década anterior, medicamentos que tienen una gran adición, pero ninguno supera este esquema que habitualmente conocemos que es con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Si miramos en el punto epidemiológico, en Colombia, solo el 2.3% de los casos nuevos corresponden a tuberculosis resistente a isoniazida. Y alrededor de 1 a 1.5% corresponden a resistencia a rifampicina o multiruboresistente. A nivel mundial este valor corresponde a 3.3% y teniendo en cuenta que la tuberculosis resistente a medicamentos hay alrededor de 500.000 casos a nivel mundial, aunque Colombia no es un país que tiene una carga, que lo describen como carga alta, nosotros estadísticamente hablando estamos en un rango epidemiológico alrededor de 25 a 40 casos por 100.000 habitantes año. Y eso, epidemiológicamente hablando, es una carga importante que compromete todo el sistema de salud. ¿Cuál es el problema de cuando se documenta resistencia a alguno de los medicamentos? Que la tasa de éxito de tratamiento solamente llega hasta un 59%. La tasa descrita con el tratanjugado que conocemos de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol corresponde a un 85%. Si miramos en esta tasa epidemiológica el número de pacientes años que se han ido documentando con tuberculosis resistente a rifampicina y tuberculosis multiruboresistente, aquí tuvimos una caída entre 2019 y 2020 de reportes. ¿A qué asocian esa caída? Al COVID. Entre 2020 y 2020 y finales de la medida del 2022 hubo casi que una anergia en los reportes de la enfermedad y muchos de los estudios que se estaban avanzando frenaron. Y por eso la explosión de información que hay casi que desde junio hasta la fecha de hoy. Casi que cada semana o dos semanas sale algún artículo diferente y es lo que hace difícil hablar de actual en este tema. Si miramos la tasa de éxito, corresponde a 59% con una tasa de falla de alrededor de 10% y una tasa de muerte de alrededor de 15%. O sea, esto es grave. ¿De dónde viene el tratamiento para tuberculosis sensible? Hablé anteriormente de los medicamentos agilados. Si miramos esta gráfica del Dr. Gidani en 1980, cuando hacen los primeros estudios de combinación, ven que medicamentos como este genito del yodo inhalado, la piracinamida, la tiorcioridona, la tetromicina y la rifampicina tienen una reducción importante en las unidades formadoras de las micobacterias. Sin embargo, cuando hacen estos estudios con isoniazida, por eso este medicamento se considera como el más bactericida. Mire, todas las unidades formadoras de colonia que él solo es capaz de hacer. Cuando adicionan los demás medicamentos, ustedes miran que la carga bactericida no baja, no disminuye, incluso no aumenta, sino que disminuye un poco. Y esto es porque algunos de los medicamentos antituberculosos son antagonistas. No siempre es un efecto sumativo en ello. Y esto es lo que da desde 1984 en esta revisión de la revista británica de enfermedades de toras en 1984 del medicamento que más frecuentemente utilizamos en estos pacientes. En esta gráfica explico la potencia bactericida de prevención de resistencia esterilizante de los medicamentos que conocemos. Y si ustedes miran, este cuadrito de arriba, la gran mayoría son medicamentos que fueron creados alrededor de 1964, 70. De los medicamentos nuevos, la tasa bactericida esterilizante es mucho menor a lo actual, a lo anterior. Y también hay que tener en cuenta que muchos de estos, de lo que se conoce en información, son en pacientes con tuberculosis pulmonar. Y esto se extrapola a la tuberculosis pulmonar donde la dosificación cambia, la dosificación no cambia, pero sí el tiempo y la duración del manejo. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Primero vemos este estudio del 2014 donde combinan cuatro meses de régimen con rifapentina, cambiando rifapentina por rifampicina por rifapentina con mozimociflosanzin. ¿Qué demostró este estudio? Primero, lo que se le daba al paciente eran ocho semanas de un esquema de rifapentina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y el otro brazo era rifapentina, moziflosanzin, isoniazida, piracinamida y etambutol. Cuando evaluaron esto, a los cuatro meses no se encontró algo importante que es que el esquema en que cambiaron rifampicina por rifapentina a los pacientes no hubo la mejor tasa de curación y por eso este estudio en relación a este medicamento al compararlo con el estándar, este fue, es no, no inferior, o sea, no demostró la no inferioridad. Y solo el esquema de rifampentina y moziflosanzin, más piracinamida y etambutol, y adicionezida fueron los que demostraron de que era no inferior. Por ende, si se da un esquema alterno debe ser adicionando rifampentina a moziflosanzin. Este artículo que salió publicado esta semana y escrito en la revista ayer, es tratamiento de estrategia de rifampicina, de tuberculosis sensible a rifampicina. Sabemos que el esquema que tenemos da una tasa de curación de alrededor del 85%. Si miramos, hacen dos brazos que es al paciente que le adicionan al esquema tradicional linesolid, pero este lo dan por dos meses y el otro brazo es el esquema que quitan rifampicina y solo colocan bedaquilina y linesolid, más piracinamida, etambutol y zonasida. Esto fue medido a dos meses. La idea es tratar de que estos pacientes acortarles el tiempo de la duración de tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque se ha demostrado con las revisiones que hay, con las revisiones actuales, que alrededor de un 85% de los casos, a los cuatro meses, la gran mayoría de los pacientes con tuberculosis sensible a rifampicina están curados. ¿Qué demostró el brazo de rifampicina y linesolid? Pues no demostró la no inferioridad, o sea, no es una opción recomendable. Y cuando comparamos al brazo en que le adicionan bedaquilina y linesolid y está con piracinamida, etambutol y zonasida, este brazo es no inferior, o sea, que tiene un comportamiento muy similar al tratamiento estándar que tenemos. Cuando miramos el escenario del paciente que recibe rifampicina y linesolid, hasta en los pacientes menos enfermos, le fue mal a este medicamento. Por ende, no pasó la prueba de la inferioridad. Si comparamos el grupo de bedaquilina y linesolid en comparación al tratamiento estándar, fue igual en casi todos los escenarios. Ahora hablaré de tuberculosis retentición nacida. Desde 1994 se habla de esquemas y es muy claro de que con tres medicamentos el paciente puede llegar a curación. Sin embargo, en lo que se ha demostrado en el tiempo y en un metaanálisis de 2018 yo que ahora explicaré, se ha demostrado que la adición de fluoroquinolona aumenta el éxito de tratamiento en este tipo de pacientes. Y por eso la recomendación que hay de adicionar al esquema que tenemos actual de rifampicina, piracinamida, etambutol y zonasida, añadirle alguna quinorona, entre ellas leofloxacin y mozifloxacin o mozifloxacin, siendo la mejor recomendada por la OMS la leofloxacin al parecer por eventos adversos y por accesibilidad. Entonces, si miramos, este es el costo del tratamiento que habitualmente damos, 31 dólares el kit que damos mensual. Cuando tratamos a un paciente con resistencia a isoniazida, solo monoresistencia a isoniazida, el costo es cinco veces mayor. Y si comparamos esto con el tratamiento para la tuberculosis resistente a rifampicina o multidroboros resistente, este costo llega a más de 10 veces su valor. Entonces, este es el estudio donde estos pacientes que tenían tuberculosis resistente a isoniazida, esto es un meta-análisis, 19 estudios de corte, 33 ensayos clínicos, 3.744 pacientes con resistencia a isoniazida, ¿qué encontraron ellos? Que los pacientes que solamente se siguió el esquema que nosotros damos habitualmente, hubo una falla de tratamiento de alrededor del 11%, una tasa de recaída de alrededor del 10% y una tasa de adquisición de resistencia de alrededor del 8%. Por eso, nuestra guía nacional, que es nuestro lineamiento, es un decreto resolución 227, en el cual participaron muchas personas que son expertas en el tema, incluyendo al doctor Ernesto Martínez, se encontró de que los pacientes que se diagnosticaron tempranamente la monoresistencia A, isoniazida, se la guía a nosotros, lo que recomienda es que se adicione la quinolona y de aquí se dé 6 meses de tratamiento combinado. Cuando usted hace el diagnóstico, 2 o 3 meses después, usted mira cómo viene el paciente. Recuerden que para tratamiento de tuberculosis con 3 medicamentos, en la gran mayoría de los casos, basta y sobra. Sin embargo, si usted al segundo mes de la fase intensiva, en la segunda fase, el paciente viene mejor y aún usted se entera de la resistencia en ese momento, puede dejarlo con el esquema que viene. Si se entera ya cuando el paciente pasó a la segunda fase, o sea, alrededor del tercer mes o al cuarto mes, lo que tiene que hacer es reiniciar el esquema completo de rifampicina y isoniazida, piracinamide y etambutol, y de ahí darlo 6 meses. ¿Y por qué ese mismo? Porque no hay una demostración de que en este paciente que viene mejor, adicionarle una quinolona va a darle mejor beneficio al paciente. Solo si la diagnostico temprano es donde yo tendría esa opción. Y la última parte de la presentación es el tratamiento en la tuberculosis multiroresistente o irresistente a rifampicina. Existen dos esquemas en que uno puede dar estos medicamentos, como son los esquemas cortos, cortos, 9 a 12 meses, y los esquemas largos alrededor de 20 meses, de los cuales se necesita que 17 meses el paciente esté negativo todo su cultivo. Se trata de que en el pilar de este tratamiento es que no tenga medicamentos y establece segunda línea, dado que la efectividad de ellos es muy baja. Y este es un esquema que se debe individualizar y por eso la importancia de cuando tengan un paciente en este escenario, lo comenten en el cerceto. Y miramos, en este metanálisis muestran todos los medicamentos que las se fijan como A, como B o como C, siendo A los mejores medicamentos que tienen adicción en este tipo de tuberculosis. Si miramos la tasa de falla de tratamiento y la tasa de muerte en ello es baja. Cuando miramos el grupo B, también tiene tasas de falla de tratamiento y de muerte. Son mejores, pero no tan buenas como las del grupo A. Pero cuando miramos los del grupo C, como meropenem, más damoxicina clavulonato, como amicacina, como etionamida, como ácido paraminosalicílico, este tipo, estos medicamentos no han demostrado ni mejoría, ni mejoría en la mortalidad. Entonces, cuando ya uno usa este tipo de medicamentos, ya uno va mal. Y el paciente viene en una condición donde solamente vamos a tener una tasa de éxito alrededor del 59%. Por eso lo metódico e insistente que se debe ser en el manejo de este paciente y por eso se necesita que para su curación haya alrededor de 17 meses con cultivos negativos. Entonces, ¿qué prioriza uno? Los medicamentos de clase A. O sea, levoflorsacina, moziflorsacina, veraclinil y nesolid. Cuando yo no puedo administrar todos estos tres medicamentos, entonces trato de tener al menos dos de clase A y es que incluyo uno de los B. Y cuando ya no tengo esto, es que incluyo estos medicamentos que no han demostrado ser del todo benéficos en esta población de pacientes. Y muchas veces lo hemos usado, pero aún conociendo este riesgo que estamos asumiendo. En esta gráfica de la AMS y adaptada por el Comité Nacional Asesor de Tuberculosis, miramos las dosis de medicamentos y la coloqué por una sencilla razón. Ayer, por sorpresa, me llegó un paciente de Buenaventura con tuberculosis multiduroresistente y estaba recibiendo 2 gramos de levoflorsacina y estaba recibiendo 400 miligramos interdiarios de bedaquilina. Este paciente, con esta dosis que estaba recibiendo, fácilmente ha podido convulsionar, fácilmente ha podido hacer una hepatitis y fácilmente ha podido tener una parada cardíaca por un QT prolongado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y si en una área con Buenaventura, que tienen mejor experiencia que en el resto del país, en el manejo de tuberculosis multiduroresistente, ve uno estos hallazgos, imagínense en escenarios donde la experiencia no es la misma. Entonces, estos son los medicamentos que utilizamos en esta población, como son los esquemas largos. Estas que están aquí son las siglas mundiales de los medicamentos de tuberculosis. Leoflorsacina, linésolid, bedaquilina y clofacimina, que se administra por 6 meses y luego se da alrededor de 12 a 14 meses de leoflorsacina, linésolid y clofacimina. Sabiendo que la vida media de bedaquilina es de alrededor de 6 meses y es muy probable que este medicamento al día, al mes ahí, tenga algo de adhesión 6 meses después. Y los esquemas cortos son esquemas mucho más complejos en el cual hay una combinación de medicamentos como amicacina, monciflorsacino, etonamida, colofacimina, piracinamida, e isoniazida a alta dosis, aún conociendo la resistencia. Y luego 5 meses de monciflorsacino, clofacimina, piracinamida y etambutol. Entonces, ¿en qué paciente yo doy esquemas cortos y en qué paciente doy esquemas largos? Bueno, los esquemas cortos son recomendables en los pacientes, primero, que sean susceptibles a los medicamentos que estamos dando. Segundo, que sean pacientes que no hayan estado expuestos a medicamentos de segunda línea. Tercero, que toleren todos estos medicamentos. Entonces, si miran, es una carga de medicamentos y uno de ellos es por vía parenteral, como es la amicacina. Imagínense justamente un paciente o bien endovenosa o bien tramuscular este medicamento por alrededor de 6 meses. Y en los pacientes que no toleren las embarazadas y solo los que tienen enfermedad pulmonar. Fuera del escenario de enfermedad pulmonar, no hay estudios que me avalen si esta recomendación se puede utilizar o no. Por ende, habrán de pronto algunos casos difíciles en el cual nos veamos en la necesidad de recurrir a esto, pero eso es ya que se mide en un consenso de expertos y por eso la importancia de que estos pacientes, así se comenten en el CERCED. El CERCED es un centro de estudio de medición de tuberculosis que es regional y acá en Cali el CERCED lo comanda el doctor Ernesto Martínez. Si miramos, también hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden tener una tuberculosis multidroresistente y se les añade que también son resistentes a quinolona. Entonces, este tipo de pacientes, medicamentos como linesolib, vedaclina, clofacimina y cicloserina son los que uno debe administrar los primeros 6 meses y luego continúa 12 meses de linesolib, clofacimina y cicloserina. ¿Cuál es el problema de este esquema? Que se están dando dos medicamentos que son neurotóxicos, que son la leofluensacina y la cicloserina. Y por ende, este tipo de pacientes tienen que recibir sí o sí cada 250 miligramos de cicloserina tienen que administrarse 50 miligramos de piroidocina. Entonces, en este tipo de lo que uno busca con la resistencia a quinolona y que a su vez es multidroresistente el paciente, es que se usen cuatro medicamentos no usados previamente. Dos de los medicamentos deben ser impredecibles. Uno bactericida y otro esterilizante. ¿Cuáles son los bactericidas que hemos hablado? Entonces, los bactericidas que entran aquí serían la veraquilina como mayoritario, como el medicamento más bactericida en este escenario. Hay algunos autores que recomiendan dar dosis altas de isoniazida por ese efecto, pero es con una alta tasa de falla y de eventos adversos que no es recomendable en este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos imprescindibles? Inesolib, Betaclina, Colofacilina. Los capapenémicos no tienen tanta acción, no se consideran impredecibles, pero si no tenemos más tocas agarrar de ellos. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Mínimo 12 meses luego de la conversión del cultivo, que los BK, si los BK y el cultivo son positivos al final del sexto mes, considera fracaso de tratamiento, revalúe a su paciente, estudiélo de nuevo y búsquele otros mecanismos de resistencia que pueda tener. Y revalorar para sometimiento a esquema individualizado, que a veces es muy difícil porque algunos de los medicamentos son por los eventos adversos, algunos son inyectables. Imagínense, se da meropenem por 18 meses endovenoso. Es algo que es delicado. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo, primero, este esquema cortado en tuberculosis resistente a rifampicina. Primero se hace este ensayo de no inferioridad, en el cual lo que se buscan pacientes que son resistentes a rifampicina, que son susceptibles a fluoroquinolonas y amenodulgócidos, y comparan un régimen corto de 9 a 11 meses, miren lo corto, o un régimen prolongado de alrededor de 20 meses. ¿Qué encontró este esquema, este artículo? Que la tasa de favorabilidad de ambos esquemas es de alrededor de 78%. Recuerden que solo logramos éxito por lo que está escrito en un 59% y con el esquema en tuberculosis sensible es alrededor de un 85%, o sea, que 79% no lo miren como mal. ¿Cuál es el esquema corto? Dosis artemociflosecina. Clofasimina, Etambutol, Piracinamida, por 40 semanas seguido de 16 semanas de Canamicina, Otoxicidad, Isoniazida y Proteinamida. Este paciente entra con unos riesgos, unos riesgos ¿cuáles son? Riesgo de lesión renal aguda, riesgo de ototoxicidad y riesgo de hepatitis. Y versus el régimen largo, ¿qué? ¿Qué se encontró? Que no hubo una diferencia importante ni en mortalidad ni en desfavorabilidad. Entonces, es un esquema que podría utilizar. Este otro artículo de 2020 en el cual lo llaman NIST-TV, que es un ensayo abierto donde comparan a los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar resistente a medicamentos con el esquema de Vedaquilina, Pretomanib y Linensolib por 26 semanas. Chévere, 6 meses, hablando uno de 12, 18 y 20 meses. En este tipo, ¿quiénes eran los pacientes? Eran pacientes que tenían tuberculosis XDR y tuberculosis MDR. Hubo una adecuada resolución clínica, miren los valores, incluso mayores a los dados por difampicina, piracinamida, etambutor, e isoniazida. Sin embargo, los eventos adversos como neuropatía periférica social de Linensolib se encontró hasta un 81% de los casos y mielosupersión en un 48% de los casos. Este evento adverso de Linensolib hay que mirarlo con pinzas porque en la gran mayoría de los estudios lo describen, pero en nuestra población, en los pequeños datos que hay colombianos, este evento adverso no es el que mejor describen, describen más, algo más de trombocitopenia y la acidosis láptica, sin que esto indique que haya que suspender este medicamento. El otro esquema es el uso de vedaquilina, pretomanil y Linensolib como un esquema que se da por alrededor de 26 semanas y lo que estaban ajustando en este esquema era vedaquilina, pretomanil y Linensolib. ¿Qué dosis daban de Linensolib? ¿Daban 1200 o daban 600 y todo esto dependía del tiempo en que se daba? Si miramos, miramos, se encontró que la adición de Linensolib con 600 miligramos fue el que mejor tuvo tasa de éxito tanto en y de tolerabilidad en ambos brazos de estudio y por eso se recomienda que a este esquema la dosis que se recomienda sea de Linensolib 600 miligramos día. La dosis de 1200 miligramos se asoció más a estos eventos como la neuropatía periférica y la mielosupresión. Y cuando miramos este escenario aquí miramos la tasa de neuropatía periférica en todos los esquemas empezamos con 1200 días y mire el valor de 600 miligramos día por 26 semanas y la mielosupresión solo ocurrió en el 7% y esto es lo que puede explicar de que este esquema se pueda recomendar cuando a nuestro país nos llegue pretomanit como alternativa en estos pacientes. El otro esquema es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud en esta comunicación rápida que salió para octubre del año pasado en que recomienda este esquema de medaquilina pretomanit con leofluosacina y se adiciona moncifluosacina por 6 meses pero si el paciente tiene resistencia a quinolonas podemos dar este mismo esquema pero sin la sin la sin la moncifluosacina este esquema no se estudió con leofluosacina y como nosotros tenemos más disponibilidad de leofluosacina no se puede adaptar hasta el momento no es adaptable o sea si no tenemos moncifluosacina no se puede dar este esquema cuando prontamente nos llegue el protocolo entonces mensaje hay que tener en cuenta que la tuberculosis es curable que en pacientes con enfermedad no extensa recomendar esquemas cortos ya el paciente que tiene una enfermedad cavitaria que no es solo pulmonar sino que compromete otros órganos no es recomendable estos esquemas cortos siempre vigila los eventos adversos de los medicamentos es el principal uno de los motivos de consulta que nos llega en esta población de pacientes y lo más sensato hombre cumplir la resolución 227 fueron grandes personas como el doctor Jairo Pérez el doctor Ernesto Martínez la doctora Claudia Yerena el doctor Carlos Torres que trabajaron en esto para darnos la mejor información de una manera más deglosada y aún así casi tres años de que esto salió no se está cumpliendo como debe ser y para terminar yo le debo mucho a este hospital y a la universidad muchas gracias yo le debo mucho